A ver, no hemos tenido mucha carita que no hemos creado la situación de hoy, pero tampoco hemos perdido algo difícil de explicar cosas que nada hay que explicar. Difícilmente hayamos hecho menos situaciones de golpe privado y eso nos ha complicado y en este momento es lo que complica, porque en definitiva hemos tenido mucho más merecimiento, el merecimiento del fútbol no existe en ese resultado, pero bueno, creo que el producir más situaciones de golpe privado y producir pocas situaciones en contra, habla bien del equipo, pero que nos falta ese toque que nos daría los puntos que hubiéramos merecido y hubiéramos estado hoy, en el día de hoy, en una situación mucho más cómoda y más simple. Por eso decía antes del esfuerzo de los jugadores, de los que han logrado, del merecimiento que tenían, que no lo han podido hacer y que ojalá lo puedan tener en estos últimos cuatro partidos también. ¿Qué tal, Lucas? Te consulto por el privado que va a ser Racing, bueno, que viene de Caciján ayer por la noche a octavos de Libertadores. Bueno, ¿qué tipo de partido esperás contra un equipo de Chacho Gurdet que suele ser intenso con el fútbol y el parejo mínimo? La verdad, no sé, en línea general espero un partido intenso, no sé con qué futbolistas, eso sí, no lo puedo saber, qué futbolistas estarán en cancha, pero sí, normalmente no se modifica la estructura, un equipo dinámico, un equipo que obviamente está con confianza, un equipo que tiene mucho gol, que tiene un buen juego aéreo, bueno, es un buen equipo a ver, pero lo viene demostrando cotidianamente tanto en el campeonato como en la Copa, que es un equipo muy completo, muy peligroso, con muy buenas figuras, con grandes movimientos. Sí, que en realidad en los últimos partidos las modificaciones han sido menos anteveganos por cuestiones físicas, por inconvenientes físicos, no por cuestiones físicas, o sea, algunos inconvenientes que hemos tenido con el partido, con Santos de Local, después con otros inconvenientes que hemos tenido. En línea general es, cuando uno analiza el tiempo y empieza a haber minutos del equipo y los minutos de los futbolistas, normalmente se han utilizado prácticamente los mismos jugadores, de algunas pequeñas, o de algunas ocasiones, o de algunos inconvenientes, en línea general es siempre lo mismo, pero simplemente que volvamos a jugar con el mismo equipo. Lucas Matías. Sí, en el momento de ahora hubo una semana de distancia entre el único partido de Copa en el último anterior y este último, y ahora sí vamos a ver en la cercanía de estos tres partidos más el de Copa pasado. Bueno, en línea general es, sin inconvenientes, más allá del resultado, sin inconvenientes que podamos tener físicos o esas circunstancias que te incomodan cuando jugás seguido o cuando jugás como te tuve una vez tocado en altura. Las cosas están bien, los jugadores están bien, así que en definitiva, no sé si esa es la pregunta. El equipo de Copa final se va a dar, han respondido bien, han hecho un buen partido, no han tenido los clientes y no, no creo que será la última chance. No, porque no será todo, no? Por todos estos bailones que están y obviamente que sí, es una chance importante, que tenemos son 9 puntos en 7 días y son oportunidades, que obviamente esperemos que en esta oportunidad nos toque a favor y podamos terminar el semestre como se lo merecen los futbolistas, por lo hecho nos han hecho un gran esfuerzo y creo que merecen más de lo que tienen más de lo que han obtenido y en eso ojalá que en esta semana lo puedan tener Lucas, en referencia al partido con Santos y también con Garcilaso, te pido tu explicación táctica y futbolística con respecto a esto que es materia opinable quedó la sensación o me da la sensación de que Otero es el jugador más picante y es terminador de jugadas sin embargo en estos últimos dos partidos quizás el que fue más por afuera, más extremo y a centrar fue Otero y Melano quedó como referencia del área tenés una explicación para esto porque es así, porque en algún momento quizás Melano iba más por afuera y Otero o más por adentro si es indiferente porque en algunos momentos lo han intercambiado los dos lo tienen como características, me parece que Juan tiene más características para jugar en ese lugar y en definitiva el otro día, más allá de que ha sido una posición más fija en algunos momentos ha estado Lucas por afuera o Tití ha estado por dentro y Lucas por afuera o Juan por dentro y Lucas por afuera es... Juan ya lo ha hecho muchas más veces con nosotros esa posición que lo que lo ha hecho Lucas Lucas siempre lo ha hecho como... ¿qué es lo que se ha hecho? Gracias por ver el video.